¿Qué es la comisión de delitos de toda índole? ¿Qué es la comisión de delitos de toda índole? ¿Cuál fue el mensaje que le dio al grupo de empresarios? Y por otra, la Secretaría de Gobernación está contemplando su estrategia para combatir estos crímenes de utilizar mayor tecnología que fueran más exitosos en los resultados. Bueno, pudimos platicar parte de la estrategia y parte de la estrategia habla del uso de las tecnologías. Aquí hay grupos de investigación, hay grupos de inteligencia que están apoyando a todo el grupo de coordinación para poder ir tras los criminales. No sólo se trata de vigilancia, no sólo se trata de que dotemos temporalmente de tranquilidad, sino que los que han cometido algún ilícito, algún delito, estén capturados. De eso se trata también esta estrategia. Con los empresarios también escuchamos las ganas de colaborar, de aportar, de evaluar y a eso los invitamos. Ellos estarán en una mesa de seguridad y justicia que ya está instalada en este estado, pero la idea es que se involucren los más que se puedan y se pueda ahí ver cómo va funcionando la estrategia, cuáles son los resultados, qué es lo que falta para que junto con ellos, junto con la sociedad, se den mejores resultados. Así es como funciona en otros estados y así también seguramente funcionará aquí en Baja California Sur. También habló sobre la reputación de este destino turístico a nivel internacional. Lo que creo que fundamentalmente tenemos que mandar como mensaje es lo que estamos haciendo. Es la mejor manera de seguir ofreciendo a un destino turístico tan importante como Los Cabos al turismo extranjero. A partir de saber que es un destino seguro y para eso estamos trabajando. En cuanto al tiempo de estancia de los elementos de seguridad en el estado, comentó. Bueno, la estrategia va a estar el tiempo que sea necesario para el apoyo y respaldo al gobierno del estado para darle tranquilidad a los turistas y a la población. No pueden quedarse permanentemente en las instancias federales. No va a suceder que estén aquí permanentemente, pero sí el tiempo necesario para que le dé tiempo al gobierno del estado a formar sus propias instituciones que por muchos años no hicieron, que por muchos años no formaron y que por eso estamos en circunstancias en las que estamos. Asimismo, se refirió a los asentamientos irregulares en vista de la ya próxima temporada de huracanes. En materia de protección civil, siempre han contado con todo el apoyo federal. Hay acciones que tienen que hacer desde lo municipal. El no permitir asentamientos en lugares irregulares. Hay acciones que le toca también al gobierno del estado en implementar al mismo respecto. Y nosotros con el apoyo en orientación, en el tratamiento, en capacitación, eso lo hacemos y lo seguiremos haciendo.